Vieron por última vez el jueves 15 de este mes cuando fue con su amiga al centro. Lo que extraña a su familia es que desde entonces suspendió toda comunicación por teléfono y por las redes sociales. Sus rasgos físicos, por si ustedes la ven y pueden comunicarlo inmediatamente al 911, son 1 metro 70 de estatura, pelo negro ondulado, tez blanca y con textura mediana. En su brazo izquierdo tiene un tatuaje con los nombres Hernán y Zahira en cursiva. En el momento de su desaparición vestía un jean azul, remera rosada y campera celeste. ¿Cuáles son los teléfonos a los cuales usted puede acercar información si la ve o sabe algo sobre su paradero? 261-535-8829, 261-720-2201 o llamar al 911. Anoche hablamos sobre la extraña desaparición con su mamá. Escuchamos lo que decía. Como todo adolescente, sale, baile, viene, pero se ha ido con las amigas, ha vuelto. Esta vez no figura en ningún lado, se le atragó la tierra a mi hija, se le atragó la tierra. Fue vista la última vez en el barrio Sargento Cabral. Fue a la escuela, retiró unas fotocopias, que hacen cartillas en la escuela, retiró las fotocopias. Después de la tarde se fueron al centro con la amiga, a la noche dice que volvieron, dos y media, ella se baja del micro 353 en el barrio Sargento Cabral. De ahí más nadie la ha visto. Esperamos cualquiera que la haya visto, que sea verdad, que no divulguen cosas que la han visto y es mentira. Necesitamos saber que está bien, si está en algún lado, si la tiene alguien, que la deje, que la deje, que se comunique, que está bien. Es increíble, esta vez está desaparecida, sí, sí. Ella sin el Facebook no vive. Y esta vez hace un montón, más de una semana que no está conectada en Facebook.